¿Cómo se contactaron conmigo? Se contactaron conmigo, los dirigentes, después el técnico, así que en un par de días arreglamos y ya estoy acá. ¿Conocías algo de este lado? No entiendo esportivo, porque seguramente por ahí jugaste contra el Lobo en el Federal A, pero digo, ¿de esta zona conocías algo o no? No, no conocía mucho. Como decís, vine a Esportivo, a las parejas, que está acá cerquita, bueno, llegué ayer y tuvimos que pasar por ahí, por las parejas, pero no, la verdad que no conocía mucho, estoy conociendo, lo que sí, la liga, de la liga se habla muy bien, una buena liga, así que bueno, estamos acá, conociendo. Contale un poco a la gente, bueno, ¿cuántos años tenés, tus antecedentes futbolísticos, por dónde pasaste? Yo tengo 28 años, pasé por gimnasia, jugué federal ahí, federal A, después tuve un tiempo en depro también, en pronunciamiento también federal, después pasé por Deportivo Urbina Reyn, leí a goleguaychú, y ahora estaba en Atlético Uruguay, estaba ahí, en Concepción. ¿Y arrancaste jugando de chiquito en gimnasia el fútbol? Arranqué a los 12, a los 12 por ahí arranqué en gimnasia, sí, sí. Bueno, tenés en principio características distintas a los 9 que venía atrayendo el más fuerte últimamente, no sé, te comentaron que eran todos grandotes y había que jugar por arriba con ellos, ¿cómo va a ser con vos? Y conmigo yo soy un delantero potente, rápido, así que, bueno, pero no tengo problema tampoco ir por arriba, así que, bueno, eso. Yo no te quiero cargar de presión, pero a ver, el que se fue hizo 13 goles en el torneo de apertura. El año pasado vino Virreira, que hizo 11 y salió campeón. El que había antes, que está aquí en Las Rosas, también viene con un récord de goles. Con lo cual, bueno, el nuevo sabés que tiene que hacer goles. Sí, ni hablar, ni hablar que sí, ni hablar que el nuevo tiene que hacer goles. Bueno, como me decís, tenían buena racha los otros 9, ojalá sigamos por la misma senda. ¿Hablaste algo con el técnico ya, por lo menos? ¿Estás para debutar el domingo en la cuestión de papeles? Ya presentamos todo lo que es papeles, creo que están esperando que la liga habilite. Hablé con el técnico, ayer, bueno, anoche entrenamos. Estuvimos hablando, estuvimos hablando un rato, y sí, ya estoy disponible. Hay que esperar a ver si la liga habilita el pase. ¿Y el técnico qué te dijo, por lo menos qué pretende de vos? No, me dijo que era un equipo que tenía muchas vocaciones de gol, que los de afuera van muy bien, que el enganche juega muy bien también. Así que, bueno, quiere que esté entre los centrales. Y bueno, nada, eso. ¿Venías en actividad ahí, jugando en Atlético Uruguay? Sí, sí, sí venía en actividad. Allá ya habíamos arrancado la closura, ya íbamos a terceras fechas, así que venía en competencia, sí. Y a ver, ¿28 años venís solo a Las Rosas? ¿Cómo está compuesta tu familia? Sí, vine solo. Yo allá estaba solo también, vivía solo. Igualmente, tengo toda mi familia, lo que son mis viejos. Tengo una hermana, 22 años. Y después, bueno, están mis tíos, mis tías, mi abuela, que siempre están ahí al pie del cañón. Pregunta del test de la entrerrianidad. ¿Cuántos termos de mate por día? Y con dos estamos bien. Bueno, con dos estamos bien, con dos estamos bien. ¿Pero te vamos a ver, por ejemplo, caminando por las calles Las Rosas con el termo en la mano? Sí, puede ser, puede ser, depende. Todo depende, pero seguramente sí.